La activista antidesahucios Ada Colau, candidata de Barcelona en Común apoyada por Podemos, se ha impuesto en las elecciones municipales en la capital catalana. No lo teníamos fácil, nos han difamado y calumniado, pero nosotros con esperanza e ilusión hemos demostrado que si se podía, hay muchas cosas que decir, pero ha sido la victoria de David sobre a Goliat, ha expresado la próxima alcaldesa de la capital de Cataluña. En Barcelona, con el 91,17% escrutado Barcelona en Comú consigue 11 concejales, CIU. Que gobernaba hasta ahora, 10, C-S5, ERC5, PSC4, y el PP y la CUP3.